qué rollo amigos cómo están espero que estén súper pero súper bien antes que nada antes de que empiece lo que es el truco les doy una recomendación es vayan y compren un traje de buzo allá donde están las como se llama las tiendas de ropa compren un traje de buzo cual sea no importa comprenlo y guárdenlo como indumentaria vale ahora cuando ustedes compren el traje de buzo este se van a venir aquí al mar digo a lo mejor hay quienes ya lo sepan pero si no lo saben pues ya ahorita lo van a saber vale este ustedes se van a posicionar aquí donde dice conjuntos como ven tengo puesto el traje de buzo y estoy posicionado aquí en donde están los conjuntos vale obviamente abren el menú de interacción y es donde ustedes se cambian las indumentarias así como le estoy haciendo va esto es recomendable que lo tengan ahorita para ustedes van a ver ahorita para qué sirve este como ven yo estoy aquí sobre conjunto sobre buzo y justo cuando se ponga el tanque le doy equis va si escucharon el ruidito eso es lo que tenemos que hacer para que nos salga este glitch que si nos va a servir más adelante ustedes les digo ya van a ver digo hay quienes ya tienen activado este glitch y hay quienes no este como les comentaba el vídeo de ahorita consiste en modear sin rs bandito y sin él como se llama este el severus se vernos algo así el cambio en este como se los dije en el vídeo pasado este pues no no necesitamos bueno si no lo querían comprar no lo tenían comprado pues esta es otra forma y aparte que vamos a poder modear como nosotros queramos o sea no es no va a ser precisamente con el rc bandito o con el severus no o sea nosotros vamos a modear como nosotros queramos los vehículos que nosotros queramos con las llantas que nosotros queramos vale bien para que vean cómo sirve ustedes van a activarse aquí el modo director van y en el modo director aquí le van a cambiar en el estilo como ven y le estoy dando flechita izquierda flechita derecha y está tirando lo que son los tanques vale les vuelvo a repetir todo este paso van a una tienda de ropa compran lo que es un traje de buzo lo guardan de conjuntos se vienen al mar por ejemplo o un lago lo que sea pero como por ejemplo yo lo estoy haciendo en el mar abren su menú de interacción seleccionan en donde los estilos lo dejan posicionado y empiezan a meterse al mar cuando vean que se les pone el tanque le van a dar x vale y ya de ahí se van a salir se van a poner como directores ejecutivos y van a hacer lo que acabo de hacer para que vean cómo tiran los tanques vale esto solamente una recomendación para que se les facilite más las cosas ya vieron aquí en estilo estoy cambiando lo el el la indumentaria y está tirando los tanques va esto les va a facilitar más lo que es el siguiente glitch o bugueo para que este puedan hacerlo repito como les dije en el vídeo pasado buscaré la forma de cómo modear sin el cevernos y aquí lo tienen vale muy bien aquí como ya saben necesitamos vamos a necesitar lo que son este los snacks porque vamos a modear sin cevernos y modear sin rc bandito vale digo este truco va a ser muy similar incluso ustedes mismos van a poder usar el rc bandito haciendo este glitch este si es que quieren modear con el rc bandito pero como siempre les he dicho siempre tengan en su taller de arena un lg y retro personalizales ya ven que ustedes compran el lg gratis en venis lo transforman a personalizado y ahí pueden seleccionar cualquier cantidad de de cómo se llama de llantas va muy bien no se les olvide que la aparición debe de ser en el búnker eso es bien importante debemos de primero aparecer en el búnker para después venirnos a hacer nuestro truco que es aquí en el taller de arena ok muy bien este bueno vamos a necesitar también yo les recomiendo que antes de que empiecen el truco ustedes se cercioren que si pueden entrar o salió por ejemplo kilo 8 con el bandito de que si pueda entrar al taller porque puede suceder o puede pasar de que no les salga la opción de entrar va aquí como ven vamos a necesitar tres fagios aquí compré este carro que está de oferta ahorita en warstock y como ven tengo los demás vehículos ahí está el cebernus pero ustedes van a ver que ni siquiera lo vamos a ocupar ok y este vamos a necesitar un vehículo por ejemplo el hot ring ya saben que el hot ring pueden sacar este las estampas y ese carro lo pueden comprar este aquí en la página de south san andreas aquí está ustedes lo pueden comprar y para desbloquear las cubiertas aquí en las actividades en los este en las carreras acrobáticas aquí donde todas estas que dicen hot ring ustedes hacen las carreras la repiten o lo que sea pero con al menos una persona para que desbloqueen quienes lo tengan bloqueado va y este es el que les digo de aquí vamos a sacar todas las mejoras que nosotros queramos vale recapitulemos vamos a necesitar tres fagios un carro al menos del cual vamos a sacar las mejoras y el vehículo al cual le vamos a meter las mejoras en este caso yo voy a usar el lg porque saben que a mí me encanta el lg porque le puedo cambiar los rines de venís pero bueno va empecemos con lo que es el bugeo ya saben es lo típico si les adelanto y si les comento que el movimiento con la moto va a ser bastante ok ya saben estamos poner basura aquí a un lado de lo que es nuestra fagio aquí en donde están la fagio vamos a dejar los snacks por eso es importante que si tengamos todos los snacks porque los vamos a usar varias veces ok así como ven yo estoy aquí dejando los snacks como un tipo de barrerita para ahorita comenzar a empujarla me gusta a mí fumar un cigarro para que mi personaje no se detenga y tiramos la moto y la empezamos a caminar hacia la entrada como los demás bugeos que les he traído pero aquí la diferencia va a ser de que la moto la vamos a dejar y no la vamos y no vamos a meter inmediatamente el otro vehículo sino que vamos a meter las tres motos ok esté aquí más o menos ya se la saben nos subimos aparece ahí arriba a la izquierda esas opciones no nos sirven necesitamos empujarlo un poquito más yo aquí voy a hacer los gestos para que no se detenga mi personaje y yo creo que aquí es suficiente a ver me voy a subir y aquí arriba a la izquierda ya me aparece flechita a la derecha para entrar al taller eso es lo que nos interesa y ese proceso lo vamos a hacer exactamente igual con nuestras tres fagios va aquí lo voy a poner un poquito en cámara lenta en cámara lenta en cámara rápida para que no se vaya a ser tan largo este vídeo porque no quiero que se haga largo quiero que sea relativamente corto pero que quede bien entendido ok pero básicamente con las tres motos va a ser lo mismo vamos a dejar basurita vamos a caminarla bueno tirarla caminarla la vamos a poner a un lado vamos a ver que nos salga arriba a la izquierda la opción para entrar para que nos permita meter la siguiente fagio y va a ser exactamente lo mismo ok aquí otra vez estamos tirando la basurita esto lo estoy poniendo en cámara rápida para que no se haga rápido no se haga largo este vídeo ok bros ahora aquí se me está complicando un poquito esta moto pero ya la he de tirar ok ustedes no se desesperen tranquilos porque vale la pena todo esto va bien ahora ya cuando las dejamos aquí de hecho esta me quedó perfecta miren luego luego a la primera como ven ya tenemos las tres motos pero en teoría no tenemos ningún vehículo dentro de nuestro taller ok ahora lo siguiente vamos a meter un vehículo yo aquí les recomiendo pueden meter el vehículo que ustedes quieran no pero para asegurar yo voy a meter este camión pero digo pueden meter ustedes el vehículo que a ustedes les plazca ok yo aquí me subo y flechita a la derecha obviamente me deja entrar porque en teoría no hay ningún lafagio dentro de nuestro taller de arena ok simplemente me meto y lo saco va ahora como ven ya se metió la blanquita la azul la voy a checar no ok eso también hay que meterle un poquito y la rosa obviamente también está por fuera verdad si ok metió ahora esto es por lo que nos sirve los tanques para no estar empujando así con como como le hice hace ratito aquí simplemente nos vamos a ir aquí a jefes a gestión en estilo y le vamos a empezar a hacer lo del glitch que les enseñé al principio va esto es como ven está empujando la moto hacia adentro va aunque aquí le voy a echar otro empujoncito y me voy a subir a ver qué me dice listo ya me aparece flechita a la derecha flechita a la izquierda eso es lo que nos importa y el mismo procedimiento con eso digo igual a lo mejor ustedes tienen suerte y les mete de un tirón las tres motos no o sea mientras más pesados a su vehículo pues mejor obviamente no pero como les repito o sea no hace falta que metan un vehículo pesado como yo yo porque estaba haciendo pruebas y todo eso no hace falta que metan uno pesado ok aquí voy a echarle otros empujoncitos para meterlos así entienden el punto no hay que meter otra vez los vehículos aquí para que busquemos nuestro taller de arena ok aquí me voy a subir déjame subir por favor está y como ven ya me sale flechita de derecha flechita izquierda para devolver al almacén ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a tener que dejar dos motos dentro de nuestro taller de arena ok vamos a dejar dos motos adentro del taller de arena y una la vamos a sacar para que nos permita este regresar nos permita meter otro vehículo ok aquí ustedes elijan cuál creen que vaya a tirar su siguiente vehículo yo creo que la rosita lo va a tirar va y simplemente me subo a la otra y le doy flechita a la izquierda para regresar a el estacionamiento ahora vamos a meter otro vehículo no no importa el orden puede meter primero el que van a sacar las mejoras o al que le van a meter las mejoras eso no importa el orden ok bien aquí como ven estoy metiendo el arden se llama arden les digo está de oferta y este se le pueden poner diseños queda muy 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 bonito cuando lo mode hace este como ven si ustedes les pasa esto mejor no se arriesguen y vuelvan a salirse del taller más vale que lo hagan aquí tengan que hacer otra vez todo si ven que se les pone de cabeza se pone de lado y todo eso mejor pongan salir del taller y vuelven a entrar como lo estoy haciendo yo ok aquí es lo malo lo único malo de meter un vehículo tan grande de un principio porque se bugea si miren me vuelvo a pasar eso y lo volvemos qué bueno que me está saliendo esto no para de una vez darles ese consejo para que ustedes pongan salir del taller ok vuelvo a entrar digo no hacía falta que yo metiera este camión sote porque como vieron simplemente me metió una moto y pues eso pues pues cualquier otro carro lo hubiese hecho no pero bueno aquí como ven yo creo que sí como ven ya está el vehículo que íbamos pues vamos creo que está la sacó un poquito voy a empujar la mejor no quiero arriesgarme la voy a empujar digo entiendan el concepto salos las motos deben de estar adentro de nuestro taller porque las vamos a ocupar ok aquí voy a tirar unas bombonas o tanques de oxígeno las voy a tirar para que lo aviente hacia adentro el taller hacia el taller ok por eso les digo si es de utilidad de estas bombonas porque porque pues te evitas estar ahí caminando la empujando los snacks y todo ese rollo no aquí como ven ya la estoy empujando ya tranquilamente y qué es lo que vamos a hacer ahora perdón qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a tapar las puertas de nuestra red aquí por fortuna del otro lado la está tapando lo que ya es el camión pero si estuviese descubierta agarramos la otra moto y la ponemos de ese lado ok aquí se me está subiendo atrás yo no quiero que te subas atrás ok me meto y esto ya es el proceso del bugueo para modear de carro a carro ok aquí simplemente metemos le hacemos una mejora nos salimos del vehículo obviamente del cual le vamos a sacar las mejoras y nos subimos ahora bueno no nos subimos sino que vamos a hacer esto nos vamos a poner en este lugar porque si nosotros apretamos triángulo se debe teletransportar nuestro personaje hacia adentro de el vehículo ok aquí yo le apreté triángulo y se está metiendo yo creo que mejor lo que voy a hacer va a ser volverlo a sacar para volverlo a meter no quiero hacer las cosas bien y que ustedes lo entiendan y lo vean claro pero pues como ven es muy fácil o sea yo cuántas veces ya lo metí saqué todo por haber metido este vehículo tan grande pero es muy fácil y es relativamente rápido hacer este bugueo y es masivo o sea miren vean se me vuelve a meter de cabeza o sea repito esto no estaría pasando si yo hubiese metido un vehículo normal no o sea por ejemplo el LG o sea yo hubiese metido el LG y de ese le hubiese sacado las mejoras y hubiera quedado súper bien me explico ok a ver otra vez vamos a ver y ahí está salir del vehículo listo ok aquí es como viene este proceso va aquí vamos a acomodar nuestras motos como les repetía vamos a acomodarlas para de tal forma que cubran las puertas de nuestro vehículo va es más o menos como lo del severus lo que hace el severus es de que como queda arriba de nuestros vehículos hace que se quede como se dice como que se quede tapado me entienden y lo que vamos a hacer nosotros con las fagios vamos a hacer exactamente lo mismo pero la pequeña y gran diferencia es de que el severus cuesta tres millones setecientos y por tres fagios te gastas son ocho mil son dieciséis mil veinticuatro mil dólares te gastas por tres fagios a tres millones setecientos y cacho no o sea pues realmente conviene y vale la pena va y como ven ya vieron que ustedes yo tengo aquí el semioruga o no sé cómo se llama en otros países algo de truck algo así este yo tengo el semioruga lo tengo ya modiado pero si ustedes por ejemplo meten un lg y meten un carro que ya lo tengan modiado ese con ese carro le van a sacar las mejoras y se las van a poner al vehículo que ustedes quieren o sea yo estoy haciendo porque me gusta la combinación de colores que tengo en ese vehículo va ahora qué es lo que vamos a hacer están viendo cómo estoy acomodando las las motos va si yo me pongo aquí atrás y apretó triángulo y hace esto entonces no me sirve me vuelvo a bajar y vuelvo a acomodar mi moto ok aquí lo que tenemos que hacer es de que se teletransporte nuestro personaje adentro del vehículo creo que ahí está súper bien ok me voy a subir voy a darle flechita a la derecha le voy a hacer una mejora listo y me voy a poner en la parte de atrás del vehículo ok aquí compruebo saco mi celular abro una misión de gerald tres segundos suelto tres segundos y le doy a la x ok aquí buscamos jugar actividad creadas por rockstar misiones un trabajo de titanes o la primera que le salga y le damos x ok para hacer eso que acabo de hacer abrimos la misión de gerald presionamos el botón options tres segundos soltamos y apretamos x ok eso es suficiente o sea no no hay más es como el modelo de el rc bandito ok vale ya una vez que entramos a la misión aquí entramos y le vamos a dar círculo aquí cuando le demos confirmar le vamos a empezar a dar triángulo triángulo y flechita a la izquierda ok así triángulo y flechita a la izquierda rápidamente aquí ya le di triángulo y flechita a la izquierda y como bien no me salió ok vamos otra vez aquí simplemente nos salimos y listo ok volvemos a hacer lo mismo bien nos vamos a subir otra vez al vehículo del cual vamos a sacar las mejoras flechita a la derecha hacemos aquí un cambio el que sea aquí yo le voy a cambiar que le cambio las ventanillas es barato le cambio las ventanillas salgo del vehículo me pongo en la posición de atrás de nuestro vehículo sacamos el celular misión de gerald botón opción suelto botón opción y x ok tres segundos botón opción sueltas y x aquí abrimos gta online actividades jugar actividad creadas por rockstar misiones y aceptamos bueno abrimos la primera un trabajo de titanes oso dar la camiseta va lo abrimos y esperamos a que nos meta a lo que es la misión ok entramos aquí le vamos a dar círculo x triángulo y flechita a la izquierda rápidamente ok x y aquí triángulo y flechita a la izquierda rápido y listo eso sería todo amigos ok ahora como consejos vale los siguientes consejos que les voy a dar ya una vez que ustedes hayan modeado su vehículo acuérdense para que limpien las placas en este momento ustedes pueden sacar el vehículo meterlo a su centro operaciones y volver a entrar al taller de arena o a un santos customs y ya le hacen una mejora pero le tienen que hacer la mejora si no le no quieren cambiar las placas aquí mismo se meten al taller de arena con la flechita a la derecha y le hacen un este un cambio sale cambian por ejemplo las ventanillas o se ponen a modear pero deben de hacerle un cambio para que se quede guardado ok ahora por ejemplo si entran ahora pueden sacar el otro pueden meter otro vehículo después otro vehículo y estarlo caminando así aquí lo único importante es de que ustedes tapen las puertas con sus motos ok pero bueno amigos espero que les haya entretenido les sirva mucho este vídeo y pues nada espero que lo aprovechen mientras esté sirviendo nos vemos cuídense y adiós cuídense y y y y y